a Rodolfo Sanz. Bueno, compatriotas y compatriotos. Compatriotos, así de nuevo. Claro, el género también vale para nosotros. Compatriotos. Compañero, camarada, amigo Elías Agua, protector de Miranda, jefe del partido en esta región, compañeros candidatos y alcaldes. Uno que son alcaldes para la reelección y otro somos candidatos. Compañeros vecinos, con un particular afecto al vecino de Sucre. Yo le dije a otro Álvarez que Guarena llegue hasta Agua Amarilla, pero yo puedo cruzar un poquito más allá, ayudarlo a conseguir también. Los votos que necesitamos para ganar petares también. Y la compatriota Taís, que es la vecina de Guatiria, con Taís sí tengo un problema, necesitamos los compañeros guaraneros. Yo le dije, ahí, yo pensé que el San Pedro de Guatiria era de Guatiria, hasta que el compatriota Nicolás Maduro hizo el anuncio que iba a ser candidato. Ahora creo que el San Pedro nació en Guarena, Taís. Nació en Guarena el San Pedro. Y creo que los límites, que nadie tuvo que ver con eso que hicieron, los límites entre Guarena y Guatiria, creo, Mora, que también tenemos que comenzar a revisar eso. Y aquí está la presidenta del Consejo Legislativo, que nos va a apoyar en eso. Bueno, Elía, nosotros sabemos el compromiso que estamos asumiendo, camarada. Guarena es un municipio emblemático. En Guarena, como dijo muchas veces el Comandante Chávez, nació la revolución. Pero no nació solo a partir del 27 de febrero de 1989. En Guarena, el 19 de febrero de 1976, cuando hubo un intento de cambiar la flota de autobuses, Elía, que prestaba servicio a esa zona, esa es la carretera vieja todavía, nosotros quemamos 19 autobuses. Eso fue una protesta, desde el punto de vista de la acción violenta, incluso igual o más fuerte que la del 27 de febrero, o del 89. Después vino todo el proceso de lucha de los paros cívicos, recuerdo el paro cívico del 85, las marchas hacia Caracas. Vino el 27 de febrero, Elía, que fue una marcha que comenzamos a dirigir desde el terminal de pasajeros. Y cuando entramos nosotros a Guarena, toda la gente, se lo recordaba yo ayer a los compañeros de las clavellinas, que venían bajando de las clavellinas, ya hizo incontrolable a santo todo lo que allí estaba ocurriendo. Y la dirigencia dijimos, bueno, hay que dejar que el pueblo haga esto y nosotros ver cómo nos replegamos en el sentido de que no podemos controlar a la gente porque ya no podíamos controlar a la gente. Yo nunca había visto un fenómeno social, Elía, como ese. Duro eso. Después, el 27 de noviembre, yo quiero decirte, Elía, recordar que Guarena fue el único sitio donde el alcalde entregó al gobierno al jefe de la Guardia Nacional y al parro, co cura Benito Perdón. Nosotros estábamos en la conspiración, como tú sabes, y el capitán Acosmato tenía la misión de subir las tanquetas que tenía la compañía de las clavellinas, dos tanquetas para apoyar la intervención de los broncos en la gallera. A Cheo lo detectaron en la noche, el DIN lo movió. Nosotros estábamos por allá, por Huaycaipuro, el fuerte Huaycaipuro. Y cuando subimos, se hizo la movilización del pueblo desde el Samán con las tanquetas de la Guardia, con afiches del comandante Chávez, y se enrumbó hacia la Plaza Bolívar. Y el cura Benito Perdón, que ha sido siempre un cura comunitoide, socialitoide, ñangaroso, que atizó la insurrección popular y militar allí, fue testigo de que el alcalde de Copellano, Tito Cardoso, le entregó el gobierno al capitán Alcónmato y al cura. Cerca de las once y media, no mora santo, once y media, doce, dieron fracasamos. Repliegue total, porque lo que viene es candanga, pues, contra los dirigentes. Imagínate que hay una historia de lucha, hay una historia combativa, hay una historia de consecuencias revolucionarias en Guarena, y yo quiero decirte, Lidia, que asumimos el compromiso de esa alcaldía para que Guarena siga siendo un territorio de la revolución. Un territorio donde reivindiquemos lo que Chávez siempre dijo, la revolución nació ahí y el 4 de febrero de 1992. Nosotros llevamos la experiencia de haber trabajado con el presidente Chávez. Nosotros siempre decíamos, recuerda el vicepresidente Elías Aguas, el vicepresidente, el comandante, presidente, que una cosa era trabajar con Chávez y otra cosa era trabajar para Chávez. Que lo mejor era trabajar para Chávez, no con Chávez. Porque no era fácil trabajar con el comandante presidente. Nosotros llevamos esa enseñanza, Elías. La vamos a aplicar, y debemos aplicarla a todos los alcaldes que aquí estamos. Y debemos entregarnos a demostrar que el legado de Chávez no se perdió. Yo le decía ayer a compañeros en la inscripción, frente a algunos reclamos, Elías, que después conversaremos, Compañeros, el presidente Chávez dejó esto para que nosotros cumpliéramos la orden que él dio. Unidad, lucha, batalla y victoria. Ese es el legado de Chávez. Y hay que aceptar las decisiones, disciplinadamente, porque nosotros somos soldados de esta revolución y soldados de este proyecto. Y ahora es cuando nosotros tenemos que demostrar que Hugo Chávez no perdió su tiempo y que los revolucionarios que aquí estamos vamos a darle continuidad al legado, a la obra y al espíritu revolucionario del comandante Elías Chávez. Y sin perder el norte, Elías, sin perder el norte, el norte, Miranda, es que tú seas el gobernador del Estado Miranda. Ese es el norte inmediato. Y hacia allá tenemos que apuntar. Y decirlo con claridad, hacia allá tenemos que apuntar. Y ese gobernador ausente, ya como se está haciendo, porque uno no ve nada en mirante, Elías, solo lo que tú estás haciendo de la corporación. No hay nada, no hay apoyo para nuestros alcaldes, salvo lo que tú estás haciendo y el gobierno nacional con los compromisos del gobierno de calle. En mucho, Elías, el éxito desde el punto de vista de la respuesta que podamos a nosotros depende del apoyo que tú nos puedas dar, de la contribución que tú puedas seguir dando a todas las alcaldías del Estado. Nosotros asumimos este compromiso, vamos a la batalla, vamos a tratar de ganar con la mayor cantidad de votos que se ha...